Con un poco de mate dio comienzo la intensa jornada del Papa en Calabria, región del sur de Italia. Su primera parada fue la cárcel de Castrovilari, donde saludó uno por uno a reclusos y reclusas. La visita fue muy emotiva para todos. Después de los saludos, el Papa escuchó el testimonio de uno de los presos. Francisco habló sobre el perdón. Dijo que cuando las sentencias judiciales no van acompañadas de una integración efectiva en la sociedad, se convierten en un castigo que afecta a la persona y a toda la sociedad. Cuando nos vamos a confesarle, el Señor nos dice que te perdón. Pero ahora vienes conmigo y nos ayuda a reprimir la calle. Tras la visita a la prisión, Francisco paseó en Papamóvil por la ciudad saludando a cientos de personas que le esperaron. En el seminario almorzó con personas sin hogar de la región. Allí también saludó a muchos que esperaron para verle. Antes de comer, Francisco bendijo los alimentos. Durante toda la visita estuvo acompañado por cientos de personas a las que saludó y bendijo. Su último encuentro antes de la misa fue con los enfermos terminales y las personas mayores. Fue otro momento muy conmovedor. Muchos jóvenes y mayores estrecharon las manos del Papa. Francisco se acercó a aquellos que no podían moverse. Algunos sonrieron y otros lloraron emocionados. Todos querían saludarle. Francisco se detuvo en el memorial dedicado al padre Lázaro Longobardi, un sacerdote muy querido asesinado a golpes hace pocos meses. La policía de la ciudad también recibió los saludos del Papa. Después Francisco acudió al lugar donde celebró la misa acompañado de más de 200.000 personas.